Bueno, pues como se celebra la 30 feria del Tomate de Mansilla, pues no hay más remedio que venir a ver dónde se ve el tomate, dónde nace, dónde se produce el Tomate de Mansilla. Y aquí estamos, pues entre tomates. Estamos con José. José, buenos días. Hola, buenos días. Oye, vamos a ver, estamos aquí dentro de un mogollón de matas de tomate, que bueno, pues esto es para hacer una ensalada para medio mundo, porque aquí hay tomate para dar y tomar. Es el Tomate de Mansilla. José, vamos a contar un poco tu historia. José, llevas desde el año 2007 con este proyecto. Bueno, tú llevas en la agricultura toda la vida, ¿no? Sí, desde pequeñín ya me crié entre verduras y hortalizas y toda la vida me he dedicado a trabajar en el campo. Bueno, pues desde toda la vida en el campo, llegó el año 2007, junto con su padre y su hermano, dijeron, oye, esto del Tomate de Mansilla dura dos días, esto hay que ponerlo en marcha, hay que profesionalizarlo, hay que dar de comer Tomate de Mansilla a todo el mundo. Y entonces montéis este proyecto, una serie de invernaderos, una producción un poco organizada y estáis consiguiendo, pues eso, abastecer de tomate para que la gente conozca el producto bueno, ¿no? Sí, nos encontramos en una instalación de invernaderos que cuenta con 10 milímetros cuadrados donde principalmente se produce Tomate de Mansilla. Lo que hacemos con los invernaderos es adelantar la cosecha casi un mes y medio y retrasar también la cosecha un mes, mes y medio, también más tarde, para que haya más tiempo Tomate en el mercado y la gente pueda disfrutar del producto más tiempo. Claro, bien. Bueno, pues estamos hablando con José, como estamos diciendo, que es hortaliza solmo, está aquí en Mansilla de las Mulas establecido, donde ciudad, vamos, población de donde son de toda la vida. Y el tomate es lo que hoy nos preocupa, pero antes de meternos un poco más en el tomate, hablanos de hortaliza solmo, durante el año tenéis otros cultivos, ¿no? Sí, según la estación del año podemos tener en primavera lechuga, cebolletas, calabacines, berenjenas, luego en verano más tomate, pimientos, otro tipo de verduras en invierno como escarola, repollo, coliflor, lumbarda, pero principalmente lo que más trabajamos es el tomate. Cuéntanos un poquito las características de este producto. Bueno, el tomate de Mansilla, una de las características que más se conoce, más cualificadas tiene, es su fina piel, que al no tener casi piel, al comerlo no hace falta ni mondarlo, ni andar pelándole, ni nada. También tiene muchos pómulos y poca agua, lo que es muy rico de comer y da un sabor buenísimo para la ensalada. Bien, es un tomate que lo encontramos en una época muy cortita del año, pero que lo podemos disfrutar en primerísima persona, gracias a que vosotros tenéis una fuente de distribución muy interesante, porque ¿dónde podemos encontrar tu tomate de Mansilla? Nosotros vendemos principalmente en las plazas, en Mansilla de las Mulas, en la Plaza Mayor, en Trabajo del Camino, luego también hacemos venta en nuestra nave donde colocamos y también, sobre todo, venta al por mayor también. Y del tomate, ¿cuánto calculas tú que este año vais a vender vosotros de tomate? Bueno, cálculase por encima, no sé, más o menos. Nosotros produciremos más o menos igual 200.000 kilos, más o menos, durante toda la campaña. En la feria, pues, se vende mucho, unos 2.000-3.000 kilos, igual, incluso más. Cuando ustedes quieran probar un buen tomate de Mansilla, aquí vamos a ir poniendo el punto de contacto de Hortaliza Solmo y en el fin de semana este que viene, pues, tomate de Mansilla, en Mansilla de las Mulas, a disfrutarlo, ¿no? Sí, os invito a todo el mundo a venir a colaborar en la feria del tomate, que este no cumple 30 años, que conozcáis el pueblo, que disfrutéis de él y que lo paséis muy bien. Oye, ¿hay muchos productores aquí de tomate? Bueno, quedaremos dos o tres, cada vez menos, pero bueno, vamos quedando todavía. Bueno, pues, nada, ya saben ustedes, José, el responsable de Hortaliza Solmo, nos ha enseñado un poquito su producción y vamos a poder disfrutar del tomate de Mansilla ya, o sea, que a disfrutar todos, a Mansilla de las Mulas, este fin de semana. Pues ya estamos finalizando agosto y siempre que finalizamos agosto, viento en el rostro. Ahí, 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 con frío ya, con frío ya. Pero viene el tomate de Mansilla. Qué rico, qué rico. Y cuando llega el tomate de Mansilla nos venimos aquí, al Rincón Real, a hacer la presentación, el llamamiento a que todos vengáis el próximo fin de semana a la feria del tomate, la 30 feria del tomate de Mansilla. ¿30 ya? Sí, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, antes de entrar a ver la presentación, lo que tenemos que ver es cómo se produce el tomate de Mansilla, ¿te parece? Me lo vas a enseñar. Nos lo van a enseñar, que yo no tengo ni idea cómo se produce. Pues me gustaría verlo. Pues vamos a verlo. Cómo se produce el tomate de Mansilla de las Mulas. La Academia Leónica de Gastronomía presenta la sexta fiesta del tomate de Mansilla. No hay más que decir. Aquí tenemos a Ramón Villa, presidente de la Academia, y por sexto año... Pues yo creo que ya está consolidada. Yo creo que ya podemos decir que seis años nos han hecho mayores, mayores de edad. Y bueno, esta es una fiesta que está ocupando un lugar y un espacio muy importante dentro de lo que es el mundo de los productores leoneses. Un producto como es el tomate de Mansilla, que esperemos que algún día vaya consiguiendo el sello de calidad y llegue algo más, vaya creciendo también. Si esta fiesta sirve para eso, pues nosotros encantados. Porque la fiesta somos un grupo, no es solo la Academia. Hay un equipo poniendo en marcha esto. Y hoy tenemos con nosotros al Ayuntamiento también, Agustín Risueño. Ahí le veo cortando la cecina de León, que tampoco nos falta en la fiesta. Y bueno, vendrá ahora detrás de mí a hablar el representante del Ayuntamiento, Jesús García. Y bueno, esperemos que esto esté en condiciones, que venga mucha gente y que el próximo fin de semana se presenten en lo que es la verdadera feria, en Mansilla de las Mulas, donde podrán degustar y ver todos los puestos e incluso ver cuál es el mejor tomate de la feria. Estupendo. Bueno, pues señores, seguimos conociendo más cosas que se presentan aquí, en esta sexta fiesta del tomate. Bueno, pues estamos ya con Onofre. Onofre representa un poco la montaña de León, boca de huérgano, con los quesos y con unas pastas magníficas. Oye, yo sé que hoy traes una novedad importante y que eso, antes de que se nos olvide, hay que presentarla. Mira, Fernando, estamos haciendo este producto nuevo, que es un producto jaldrado y que tiene unos ingredientes de primera calidad. Es un producto que le hemos puesto en honor a las fiestas de nuestro pueblo, a la ermita de Santirso le hemos puesto, les llamamos Las Lágrimas de Santirso. Tenemos que estar muy pendientes de este nuevo producto. Recordemos que estas son las pastas que hace la familia de Onofre y que es magnífico esto, ¿eh? Sí, que llevamos en la montaña, como pone ahí, desde 1946, haciendo productos de primera calidad. Casi nada. Y el otro apartado de huesos son los quesos. Los quesos que te estaba comentando esta mañana, que yo he probado muchos. El otro día he encontrado un etiquetado nuevo y que me parece que sigue la misma línea siempre. Quesos muy equilibrados. Sí, hemos estado desarrollando también este queso nuevo, que le llamamos Gran Montaña, es leche de la montaña, que tiene unas cualidades muy buenas para producir queso. Y estamos intentando desarrollar este producto nuevo, que estamos también con él ahora haciéndole, el nuevo. Bueno, pues nada, estos son productos que vamos a probar hoy aquí, junto con el tomate de mansilla, pero que ustedes los tienen ya en el mercado. Esto, por supuesto, yo de este ya lo he probado. Y este es el que va detrás. Este está muy bueno. Ya hace años que lo conozco. Este también. Este tenemos la idea de que salga en la misma línea que los demás. Pues ya saben ustedes, citas en cualquier establecimiento de León, aquí lo tenemos. Bueno, Álvaro, pues estamos aquí en la puerta del restaurante, que es la sexta edición ya de esta fiesta, feria del tomate de mansilla, que la primera edición nos hizo aquí, no lo vas a explicar, pero las demás, todas aquí, ¿eh? La primera sí, la primera se hizo en el atrio, en el otro restaurante que tenemos. Y aquí está la quinta. Y que siga muchos años, porque hay que mimar el producto de León. La primera edición fue con vosotros, en el atrio, y ahora cinco seguidas aquí. Y ahora cinco seguidas en el otro restaurante. Y que, a ver, para vosotros me imagino que los cocineros, tener producto de aquí de calidad de la tierra es importante. Para nosotros lo importante es eso. Lo más importante es que se trabaje todo en la tierra de León. Me imagino que, como decía tu compañero, un lujo tener esta fiesta, con productos sobre todo de aquí de la tierra. Y para vosotros también tiene que ser un honor, que vengan todos los años, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que el tomate lo tenemos que cuidar, cuidar y cuidar. Aparte de los productos que ha dicho Álvaro, mi compañero, es que pimientos, queso, la cecina, que tenemos productos en León que no los tiene casi nadie. Y tenemos esa suerte, y los tenemos que saber trabajar, aprovechar, y venderlos. Venderlos fuera de, no de España, fuera de España. En España lo estamos vendiendo ya, pero tenemos que aprovechar que tenemos muy, muy, muy buena mercancía. Pues vamos a degustar alguno de esos productos y vamos a seguir conociendo alguna empresa más. Tenemos aquí con nosotros a José del Olmo, porque, aunque esta mañana hemos estado con él en su trabajo, pero él es el presidente de la asociación promotora del tomate de mansilla. ¿Cuántos años de asociación ya? Pues este año es un año muy especial, porque cumplimos 30 años. ¿30 años de actividad? 30 años haciendo actividades, la feria, promocionándola, y que esté viva la cooperativa. Bueno, pues aquí estamos un año más, moviendo a toda la gente, recordándoles que este fin de semana tienen una cita ineludible, y que, bueno, que tienen que acudir, sí o sí, a Masía de las mulas. Entonces, ¿cuántos kilos de tomate se van a vender, se tiene previsto este año en la feria? Pues entre 5.000 y 6.000 kilos, igual algo más, depende en los últimos días cuánto se recoja, pero yo creo que todo lo que llevemos se venderá todo. ¿Y cómo ha sido la cosecha este año? Pues la cosecha ha sido bastante buena, en lo que llevamos de cosecha ha estado bastante bien. Bueno, todavía queda campaña, veremos los resultados a últimos de noviembre o por ahí, pero de momento bien, todo bien. Bueno, pues nada, está ya todo casi preparado para que se haga la presentación, estamos esperando al representante de la Diputación Provincial, y vamos a empezar con este evento tan importante para el tomate y para la huerta de Mansilla. Bueno, pues estamos en un hombre que no se puede perder un, vamos, una fiesta del tomate de Mansilla por nada del mundo, que es José Ramón Bodega de la huerta de Fresno, José Ramón. Hay días buenos en el año y otros días mejores. Este es uno de esos. Ya seis años ya haciendo aquí la fiesta. ¿Ya seis años? Sí. Se me pasa el tiempo que no veas, pero la verdad, estos son los días que hay que estar. Bueno, para un hombre como tú de la tierra del tomate, que más que estos productos, que ahora nos dirás los que nos has traído aquí, que veo mucho bote, pero ¿qué es para ti el tomate de Mansilla? Pues mira, en mi fábrica, que es una fábrica de productos hortícolas, productos vegetales cultivados a la forma tradicional, es, después del pimiento, es el segundo producto, nuestro segundo producto, el tomate de Mansilla, el pimiento de nuestra tierra y el tomate de nuestra tierra. Son los dos ejes, los dos pilares en los que pivotan el resto de la fábrica, ya te digo bastante. Alrededor de ellos, pues a lo mejor ya hay 30 o 40 referencias diferentes, pero desde luego que ellos basculan entre el pimiento de Fresno y el tomate de Mansilla, alrededor todos basculan, mismo el puerro o el pimiento de entrecallao, son ellos. Eso, vamos, lo fundamental, ¿eh? Es el producto de León, es el producto de la tierra, el producto que cultivaron mis padres, mis abuelos, mis hasta abuelos y nosotros yo creo que, aparte del orgullo de seguir haciéndolo, yo creo que se lo debemos, ¿no? Vamos a probarlos. Vamos a probarlos y ustedes cómprenlos para que los prueban a probar. Venga. La representante de la Diputación es Abelina Vidal, que es la persona que lleva desarrollo rural. Desarrollo rural, sí. Bueno, estrenando el puesto con unas ganas impresionantes. De trabajar. Sí, acabamos de incorporarnos y del viernes pasado, que hemos tomado posesión del cargo, y bueno, a trabajar, que es lo que nos mandan. Yo sé, sé porque he estado hablando con Matías, que las ganas son muchas, que las ilusiones son muchas y que los proyectos también son muchos. También tenemos proyectos, pequeños proyectos, pero que queremos que salgan adelante y bueno, a ver, poco a poco, pues, a ponerlos en funcionamiento. La Diputación es un ente del cual dependen todos nuestros pueblos y que estamos muy pendientes que el pueblo no se nos quede sin gente y es uno de los retos que tenéis, ¿no? Un reto muy grande y bueno, pues, queremos que esto no se pierda y que podamos mantenerlos uno a uno, pero, a ver, nos va a costar, ¿eh? Pero nos va a costar a todos porque no solo es que la Diputación ponga su granito, sino personalmente todos. Tenemos que luchar por ellos. Bueno, estupendo. Venga, pues, vamos ya a ponernos en marcha con este acto de presentación de la 30º Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas 2019. Bueno, pues, estamos con Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Luis, es la cara de estar aquí en este evento. Sí, la representación, no hay que decir nada, decimos que la representación del Ayuntamiento de León que sí que se ha volcado con esta fiesta del Tomate de Mansilla. Sí, entendemos que el Ayuntamiento de León tiene que volcarse con cualquier actividad que se haga en la provincia porque tenemos claro y siempre lo hemos defendido de esa manera que cuando la provincia ha funcionado bien a nivel económico a León como ciudad la ha ido bien. Sobre todo porque también hay que decir que hay que poner en valor los productos de la tierra. Sí, nosotros ya apoyamos en su momento la presentación de León como capital española de la gastronomía y entendemos que es una de las mayores potencias que tiene la provincia con 16, 17 marcas de garantía alimentarias y que aparte son de una representatividad impresionante porque hay vino, hay carnes, embutidos, diferentes productos de la huerta. Gracias, Luis. Y vamos a seguir viendo alguna empresa más. Venga, encantado. Pablo me está diciendo siempre vamos a cambiar de escenario para un lado y para otro pero a ti no te cambiamos de escenario, siempre el mismo, ¿eh? Bueno, yo creo que cada uno en esta vida tiene que tener un sitio y mi sitio es este. Entonces seguiremos seguiremos a Cuchillo. Oye, a Cuchillo siempre tiene un sitio no sé si es el mejor o el peor pero tiene una cantidad de amigos alrededor siempre. Será porque tiene buen producto, ¿eh? Bueno, será. Yo creo que también habrá algo más, ¿no? Pero seguro que la gente disfruta desde que donde hay jamón y cecina hay alegría. Esto es una fiesta gastronómica y entonces por lo tanto tiene que haber alegría. Señores, Agustín, resueño, una referencia en León a Cuchillo en la calle Cervantes y en cualquier sitio donde ustedes quieran tener un acto con una mención especial ahí está él con sus cortadores. Agustín, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues estamos con la representación del Ayuntamiento de Mansilla que como no podía ser de otra manera esta fiesta del tomate tendría que estear. Oscar Cívicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí encantado con toda esta gente. Muy bien. La sexta edición ya aquí pero ya un montón de años haciendo la fiesta del tomate de Mansilla. Sí, sí, pues aquí ya creo que son seis años nos acoge muy bien y en Mansilla pues llevamos 30 años ya promoviendo y luchando por el tomate y por tener un sello de calidad y sacar el producto adelante como de verdad se merece lógicamente. ¿Qué es para Mansilla tener este gran tomate? Pues para Mansilla es, aparte de un orgullo y es un fruto es en realidad lo que es la calidad del terreno la calidad de las personas de la humanidad que se plasma en un producto tan significativo como es el tomate de Mansilla de Almulas. Oye, ¿qué propuestas o qué hace el ayuntamiento a mayores siempre para destacar el tomate en la provincia y fuera? Pues yo ya llevo he estado en el equipo de gobierno años he estado en la posición y yo siempre he intentado abanderar mi programa era muy significativo con el tomate UPL que es el partido al que represento siempre ha estado unido y apostando por los pueblos por sus productos por lo que en realidad hace que cada comarca sea abanderada y nosotros sí que yo también soy alcalde pedanio de la pedanía de Villomar y estoy haciendo un proyecto tengo una finca de 14.000 metros tenemos ya con regadío preparada para incentivar a los jóvenes a que vayan a Villomar que no deja de ser mansilla de las mulas a cultivar el tomate los jóvenes como yo y como aquí nuestro cámara Pablo tenemos que cogernos un par de metros para cultivar ese tomate de mansilla pues seguramente que seréis bien recibidos y bienvenidos gracias Oscar no hay de que aparte de amiguete siempre acompañan estas fiestas y sobre todo Rafa de Par de Valle llegamos colaborando con la presentación del tomate desde que se hace en esta casa en el Rico Real yo con unos 5 o 6 años ya con este 6 ya 6 años y este año pues queríamos repetir otra vez y aportando nuestros vinos para esta presentación del tomate que siempre digo que a mí aparte de gustarme el vino el tomate me parece una auténtica pasada y desde aquí invitamos a todos los leonesas que lo prueben bueno que es para Par de Valles que siempre acompaña a esta fiesta que es para Par de Valles decir ahí esto vamos a estar nosotros bueno pues somos una empresa 100% leonesa todo nuestro viñedo está en León y entendemos y creemos que debemos de apoyar y de tirar de nuestros productos el asentar la población muchas veces es una labor nuestra entonces todo lo que podamos colaborar con otros productores de otros productos diferentes a que no sea albina pues siempre lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo esas pedazos de Par de Valles que siempre digo que tengo que ir a verlas pero nunca me llevas la bodega modestita y buena labor buen viñedo y tampoco tampoco hace falta ser un fenómeno simplemente hacerlo bien y ya está muchas gracias como siempre por apoyar el producto de aquí de la tierra aquí estamos aquí seguiremos gracias nos vamos ya porque esto está a tope pero tenemos que saludar al jefe de todos los jefes que es Ubaldo bueno uno de ellos somos Ubaldo caballero es uno de los hermanos es el mayor el mayor de los que estamos aquí sí claro es el mayor que es el que lleva un poco el tema de la cocina y bueno pues es el alma de los establecimientos Atrio y Rincón Real en el que estamos así es bueno como veis este acontecimiento que merece la pena para promocionar un poco los productos de León que son espectaculares espectaculares tenemos que dar las gracias a todos los que han participado en este evento no quiero dejarme ninguno pero bueno oye lo que no se te olvida es esto que tienes en la mano la empanada la empanada de la unión panadera San Andrés que hay que darles las gracias por todo lo que han aportado y para que la gente pueda disfrutar de estos manjares si la unión panadera con los panes las empanadas y todo lo que han traído que merece la pena también bueno pues ya sabemos un punto de referencia importantísimo aquí y nada tenemos que seguir viniendo a disfrutar de eventos de estos y de todos los días de la semana los productos de esta familia siempre es un placer poder colaborar con toda esta gente con vosotros que hacéis todo ameno y a disfrutar un poco de los productos ahora nos vamos a Masilla de las Mulas vamos a ver un restaurante y a Feria de Masilla oye hoy nos vamos a salir un poco del tiesto nunca habíamos presentado de Fiat un vehículo campero campero 100% claro si campero 100% además Fiat nos tiene acostumbrado a otro tipo de segmento y ahora ha traído un 4x4 un 4x4 pero de de estos que vemos en las películas un macizo lo que es un ¿cómo se denomina este? un pick-up un pick-up donde metemos carga abierta donde podemos meter gente pero las características interiores son de de un vehículo de lujo si si es un desde la tapicería hasta todo es un vehículo es un vehículo muy robusto que se debería utilizar para el campo para carga pero si nos metemos en el habitáculo ya has visto que tiene todo tipo de detalles viene con piel viene con levasa en el volante para el cambio automático cambio automático como viene dicho 184 caballos navegador cámara de visión trasera en fin mil cosas es un vehículo robusto un vehículo que nos va a dar mucha pena cargarlo pero bueno para eso viene viene preparado para recibir carga lo mismo me da meter animales que meter aperos que meter bueno pues remolacha aquí con buena capacidad con podríamos hasta poner una lona o un algo ahí si se puede poner un cobertor bien eléctrico manual se puede poner hay varias cosas todo eso os encargaréis vosotros de facilitarlo al cliente si eso lo pondríamos nosotros me gusta mucho la verdad es que me gustaría para andar por ahí pero bueno no es lo más apropiado es como andar con un tractor tiene mucha capacidad tiene mucha fuerza y hay que usarlo para lo que hay que usar bueno pues ya está todo preparado para la 30 feria del tomate de mansilla de las mulas edición número 30 fíjense ni más ni menos como pasa el tiempo tenemos un punto de referencia en mansilla para venir a comer para venir a tomar el vino por la mañana y disfrutar de un buen momento pues la curiosa casa de comidas una recomendación que les hago antes de empezar adentro a conocerlo mejor con Iván pues les recomiendo que si quieren venir aquí reserven si no lo van a tener difícil y el sitio es amplio ya lo verán bueno pues ya estamos por fin con Iván Iván que eres el alma de la curiosa bueno somos muchas almas las que estamos aquí dentro pero la cara visible si bueno la batuta a lo mejor pero bueno que somos muchos bueno pues ya que lo has sacado hace 8 años que has abierto te volcaste con este local que antiguamente era una farmacia lo has reconvertido convertiste esto en una casa de comidas a la antigua usanza ha crecido y has montado esto con un nombre curioso la curiosa que lo hemos explicado en varias ocasiones pero para el que no lo sepa cuéntanos pues es la bueno la última vaca que vendió mi abuela que mi abuela nosotros descendemos de Mellanzos mi madre es de Mellanzos y bueno mi abuela tenía vacas y la última de la que se deshizo y de la que yo más cariño cogí y más como más pena medio fue llamada curiosa y ahí sí se quedó la historia del nombre del restaurante que de hecho hicimos un vídeo felicitación sí, sí hace 3 navidades hicimos un reproducimos aquella escena de la abuela con la vaca en la que participó tu madre sí, sí mi madre hacía de su madre y bueno y mi hija hacía un poco de yo también de mí mismo y bueno así fue una historia chula esto es una historia de una persona pues entrañable y que está aquí pues dándonos de comer de buena comida porque aquí yo siempre pregunto qué es lo que no podemos perdernos en tu establecimiento que hay que pedir pues hombre el plato de estrella que todo el mundo pide que todo el mundo le gusta muchísimo son los canutillos de cecina con queso fresco y con confitura de tomate para hacer honor al pueblo y bueno es el plato de estrella luego está muy bueno el pulpo a la brasa hacemos un montón de tipos de ensaladas también la gente tiene mucha aceptación un guiso que hacemos de manitas con langostinos la carrillera también está muy buena guisada con vino de Valdebimbre y bueno pues esos son los platos más fuertes vamos a hablar lo que nos ha traído a verte en esta ocasión el tomate de mansilla el tomate de mansilla entra dentro de muchas preparaciones culinarias sí es cierto que entra en mucho lo que pasa que la temporada es muy cortita entonces bueno cuando lo hay lo aprovechamos todo lo que podemos hacemos varios tipos de ensaladas con él de salsas de fondos de lo que os comentaba de la confitura bueno le sacamos el mayor rendimiento posible está muy muy rico es muy un producto muy bueno muy natural también muy ecológico y bueno hay que aprovecharlo y al máximo claro bueno pues no nos queda nada más que decirles señores este fin de semana ya les estamos diciendo durante todo el programa que es el 30 la 30 feria del tomate de mansilla la curiosa se ha querido unir a esta convocatoria a esta llamada Iván aquí tenemos a todos con ganas de venir a conocerte el que no te conozca y a renovar el voto de venir a verte por supuesto por supuestísimo aquí aquí en el en los compañeros siempre decimos cuando llega este fin de semana es lo de la esta de hay tomate aquí hay tomate pues es lo que nos espera este fin de semana el tomate bueno pues el tomate va a ser el protagonista Iván es protagonista durante todo el año la curiosa por supuesto y ustedes señores aquí tienen la cita inexcusable bueno muchísimas gracias a vosotros y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.